Música Chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo la nueva APK De Fortnite para Android Chicos, espero que les guste demasiado este video Si es así, dejen su like, suscríbanse Revienten ese botón De suscripciones chicos, por favor Vamos a llegar rápido, vamos a llegar rápido A los 10.000 suscriptores Ok, si todos empezamos a suscribirnos Y chicos, quiero decirles Que si quieren pueden utilizar mi código De creador en la tienda de Fortnite Que sería Blater, chicos, esta APK Trae muchas cosas nuevas, sinceramente Trae el evento del Rift Tour El evento de Ariana Grande Que es el 7 de Agosto Mañana, hoy es 6, a día de este video Chicos, ya está aquí El APK de Fortnite para Android Abajo van a tener en el comentario Fijado el APK 1 Y el APK 2, que esos son Para los dispositivos compatibles Y les va a desbloquear 60 FPS Y también les dejo la opción 1 Y la opción 2 De la APK Para los dispositivos no compatibles Chicos, van a desbloquear 30 FPS Pero bastante optimizados Y la verdad es que les va a ir Muy bien Y les recuerdo chicos Que si su dispositivo No les corre muy bien El juego Con la APK de 60 FPS Pues te recomiendo Que de una Pruebes el APK Para los dispositivos No compatibles Que de verdad Vas a ver una diferencia Bastante clara Así que bueno Pruébala si quieres Ok Para que veas el rendimiento En esta APK Y en la otra Y ahí comparas tus FPS Y ves cuál te va mejor En rendimiento Y fluidez Y cuál te da menos tirones De lag Cuando estás jugando Una pública O en creativo Así que bueno chicos Abajo les voy a dejar El APK En el comentario fijado Espero que disfruten El evento de Ariana Grande Que se va a venir Son cuatro eventos Ok Que se van a repetir Así que está bastante bueno No se lo pueden perder Ya salió el skin de Ariana Grande En la tienda de Fortnite Si quieren pueden poner Mi código de creador Que sería Blader Ok Para comprar todas las skins Que ustedes quieran Me pueden mandar captura Por Instagram O por Twitter Y yo los estaré compartiendo Por esas redes sociales También quiero darles las gracias Por el apoyo increíble Que le están dando al canal Sinceramente Es muy muy notorio Esto Así que de verdad Muchas gracias De verdad Son lo mejor De lo mejor Así que nada chicos Yo me despido Les deseo lo mejor Que tengan un buen día Cuídense Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!